Picolaje, jardinería y decoración, aquí, aquí, sí, aquí. La Junta de Castilla y León quiso dar una vuelta de tuerca para financiar a las empresas a través de una lanzadera financiera y con 10 meses de andadura está dando buenos resultados. En la provincia de Ávila se han presentado 228 solicitudes, lo que va de año por un importe de 29 millones de euros. Generarán una inversión inducida de 40 millones. De esas 228 solicitudes, 204 ya se han financiado y suponen la creación o mantenimiento de 1.800 puestos de trabajo en nuestra provincia. Así lo han anunciado los procuradores populares en Ávila en una jornada en la que también se ha celebrado Junta Directiva del PP en la hoja de ruta el Congreso Provincial del que saldrá el nuevo presidente de los populares abulenses. Buenas noches, es miércoles 30 de noviembre y hay otros muchos asuntos que ya les resumimos en titulares. El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Ávila se marcan el objetivo de convertir a nuestra ciudad en un referente en turismo también en Navidad. Para ello han destinado 60.000 euros que invertirán en la pista de hielo que instalarán en la Plaza del Mercado Chico, en la decoración de cinco calles comerciales o en el aumento de la apertura de las ludotecas. También han firmado otro convenio relativo a favorecer al emprendimiento juvenil. Última sesión de la vista oral en la audiencia provincial por el caso de Sergio Martín. Los peritos de la Guardia Civil establecen a través de los teléfonos móviles qué víctima y acusado estuvieron en la finca de este último a la hora de los hechos. Los forenses determinan que la causa de la muerte fue la asfixia. También les contaremos los actos programados de cara a conmemorar la declaración de Ávila como ciudad patrimonio de la humanidad. Cualquier niño de 6 a 12 años que pase por la muralla el próximo 6 de diciembre recibirá una guía de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de forma gratuita. Ese mismo día los turistas que visiten el Palacio de Superunda tendrán también un regalo muy especial. A ello sumamos visita a los monumentos Patrimonio. Estas son tan solo pinceladas de una conmemoración muy especial. Este sábado será homenajeado el gran maestro de la Dulzaina, Félix Sánchez Talao. Sin duda, un precursor de la Escuela de Dulzaina de nuestra tierra, pero también de muchos otros lugares. Aunque murió el pasado mes de junio, su legado y su grupo, los Talaos, están muy presentes en cada una de nuestras fiestas populares. Y repasaremos en tiempo de deportes cómo les ha ido a los representantes abulenses en las diferentes categorías futbolísticas. En división de honor, el Colegios Diocesanos Acualia perdía ante el Rayo Vallecano por cero goles a uno. En regional de aficionados, victoria para el Bosco de Arevalo. Empate para el Colegios Diocesanos AMS. En regional, juvenil, doble derbi, que se saldó con las victorias de la zona norte ante el Real Ávila. Y el empate entre el Colegios Diocesanos y la Casa Social. Y en fútbol femenino, el primer equipo de la Casa Social vencía mientras que el filial caía derrotado. Ávila acogerá el Campeonato de España de Ciclismo en Edad Escolar. Del 7 al 9 de julio, nuestra ciudad será sede de este acontecimiento con la prueba en Ruta Infantil, Cadete, Adaptado y BTT-Cadete. En esta jornada de miércoles, el viento ha sido más que protagonista. En la capital se ha alcanzado una mínima de 6 grados a las 8 de la mañana. Ya en la provincia, en Nava Redonda de grados, 3 grados de mínima a las 8 de la mañana. El Partido Popular de Ávila conmemora el camino que desembocará en su Congreso Provincial del que saldrá el nuevo presidente. En la Junta Provincial, celebrada esta misma tarde, Antolin Sanz ha afirmado que hay un ramillete de personas preparadas para sucederle. Antolin Sanz, que lleva al frente del Partido Popular de Ávila 16 años, asegura que hay un ramillete de personas preparadas para tomar el relevo. No da nombres, pero sí el perfil de cómo deben ser. Gente cercana, gente humilde y gente que creo que es lo que hemos hecho algunos durante muchos años y cuando me lo pide el partido lo haré, que es recorrer la geografía provincial, estar en cualquier rincón y en cualquier camino de esta provincia, escuchar a la gente y defender en ocasiones, por encima de los intereses del partido, los intereses de esta provincia, frente al gobierno de España o frente al gobierno de Castellón. Unas declaraciones realizadas con motivo de la Junta Directiva Provincial, cita con la que se inicia un camino que finalizará, pasada la primavera y antes del verano, con el Congreso de Ávila. Una fórmula que Cresanz es mejor que las primarias que llevan a cabo otros partidos. Los congresos, al menos en el Partido Popular, son unos máximos democráticos que eligen y deciden qué modelo de política implanta en la provincia de Ávila, en Castellón y en España. Antes se producirá en el Congreso Regional y Nacional, al que acudirán 37 personas en nombre de Ávila, las cuales trasladarán las reivindicaciones de nuestra tierra, porque una vez formado el gobierno, afirman, se puede seguir avanzando. Una política económica para crear empleo y podremos hablar de mantenimiento de infraestructuras, de dotar de infraestructuras nuevas y, sobre todo, también de algo muy importante, como es la sanidad, como es la educación o como son los servicios sociales. De esta forma, los populares se encaran un proceso de renovación interna. En la provincia de Ávila se han presentado un total de 228 solicitudes a la llamada lanzadera financiera que impulsa la Junta de Castilla y León, junto con 17 entidades financieras. Se han financiado un total de 204 propuestas que suponen la creación o mantenimiento de 1.800 puestos de trabajo. La red de emprendimiento e innovación, el cuarto plan de internacionalización empresarial, el plan director de promoción industrial, al que se suma el tercer plan de comercio. Todas ellas medidas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León para continuar en la senda, dicen, del crecimiento de empleo. El objetivo no es otro que mejorar la competitividad en Ávila. El comercio, me tengo un poquito más, aquí en la provincia de Ávila, se ha apoyado mucho en la lanzadera, que es el instrumento financiero y tiene, pues yo creo, un horizonte extraordinario en el medio rural de modernización de nuestro comercio y, en algún modo, para impulsar el comercio, la incorporación del comercio electrónico en todos los rincones de nuestra comunidad. Otra propuesta es la lanzadera financiera, un instrumento de colaboración público-privada para la financiación junto con 17 entidades. Hay un catálogo de apoyos muy dispares, como microcréditos, avales o préstamos. Nuestra provincia ha realizado 228 solicitudes, en lo que va de año, que son 10 meses, todavía no se ha cumplido el año completo. De las 228 solicitudes, el importe total de los solicitados son 29.984.624 euros. 29 millones generarán una inversión inducida de 40 millones, 40.621.000. Ya se han financiado un total de 204, lo que supone un 89% por un montante de 21 millones de euros. 14 aún están en estudio. Por sectores, el que mayor número de solicitudes ha presentado ha sido el de comercio seguido de servicios. Supone ya la creación y el mantenimiento en Ávila, en estos 10 meses del año transcurrido, de 1.868 puestos de trabajo. El 70% son peticiones para la inversión, no para la reestructuración, que asciende al 5% y de circulante al 24%. Y para la Junta de Castilla y León y al Consejo Superior de Deportes, a que financien la construcción de la piscina cubierta para la capital, fue acuerdo de pleno. Hoy se ha preguntado sobre este asunto a los procuradores del Partido Popular en Cortes. Como siempre estamos al lado de Ávila, apoyando a Ávila dentro de lo que es la mejor forma de hacerlo, que es informarnos y ver las posibilidades que puedan existir para ayudar a Ávila en aquello que solicita. Nuestro compromiso es fundamentalmente con Ávila, pero conociendo cuáles son las líneas y las mejores maneras de ayuda a esta provincia y conociendo la realidad de la Junta de Castilla y León. Habrá que estudiarlo. El diputado socialista Pedro Muñoz reivindica la presencia de parlamentarios de las provincias afectadas en la Comisión de Infraestructuras acordada por la Junta y el Gobierno Central. Pedro Muñoz defiende que, en tanto que son elegidos con el voto de los ciudadanos para ser nuestros representantes, lo lógico es que la Administración regional y Gobierno accedan a que los parlamentarios sean admitidos y participen de la misma. El diputado socialista considera que hay razones de peso para luchar por las infraestructuras. Y la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Yolanda Vázquez, califica la reunión entre Herrera y el ministro de Fomento como decepcionante. Asevera Vázquez que Ávila necesita respuestas concretas y no banalidades ni venta de humo. Nuestra ciudad necesita, según el PSOE, que se tengan en cuenta los intereses de los abuelenses y, por ende, se pongan por fin en marcha proyectos atascados. Y continúan los acuerdos entre el Ayuntamiento de nuestra capital y la Cámara de Comercio. En esta ocasión han firmado dos convenios, uno para incentivar el emprendimiento entre jóvenes y otro para atraer turismo a la capital en la época navideña. El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Ávila se marcan el objetivo de convertir a nuestra ciudad en un referente en turismo también en Navidad. Para ello han destinado 60.000 euros que invertirán en la pista de hielo que instalarán en la plaza del Mercado Chico, en la decoración de cinco calles comerciales o en el aumento de la apertura de las ludotecas. Que el comercio minorista bulense de Ávila se le dé un alge y se dinamice durante estas fiestas navideñas. Fundamentalmente para evitar que la gente de Ávila se vaya a otras localidades, a consumir a otras localidades. Este era el primer convenio que firmaban ambas instituciones, con el que esperan que cada año el turismo cobre más fuerza en esta época. A esto se añade una segunda rúbrica para incentivar el emprendimiento de los jóvenes avulenses. Transformar esa imposibilidad de encontrar trabajo de muchos jóvenes en futuros autónomos y en futuros empresarios que puedan crear tejido empresarial y que puedan crear a la vez empleo que tanto necesitamos en nuestra ciudad. Para lo que invertirán 125.000 euros con la ayuda de INCIDE para que 60 jóvenes menores de 30 años tengan acceso a acciones formativas de emprendimiento. Ya se ha constituido la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT. Precisamente UGT FICA es la denominación de esta nueva entidad que agrupa a las antiguas de metal, construcción y afines y la de industria. En total son casi 1.100 afiliados y 80 delegados de nuestra provincia los que aglutina. De ahí que señalen la importancia de la misma. Miguel Ángel Zurdo ha sido elegido secretario general de esta federación con el 86% de los apoyos y desde ya marca unos objetivos claros. Que haya más empleo en esa industria, que haya una mayor formación, es vital que la gente se esté formando. Creemos que ahora mismo ha habido mucha gente que ha salido fuera del mercado laboral con muchos conocimientos y que ahora mismo va a ser muy difícil que se vuelvan a incorporar al volver a introducirse en el mercado de trabajo si no se forman y si no se reciclan. Veamos aquí el ejemplo de Nissan, donde sí que hay la fuerza sindical es considerable, hay ya una estructura sindical fuerte y todos los mensajes que se trasladan desde el sindicato llegan muy fácilmente a los trabajadores. En la pequeña y en la mediana empresa nos es muy difícil. Con esta fusión de las dos federaciones creemos que vamos a llegar bien a esas pequeñas empresas. En esta jornada han comenzado las obras en la calle Pedro Lagasca de nuestra ciudad. Unos trabajos que se prolongarán hasta el 23 de diciembre. Atentos los residentes, todos los de las zonas de Pedro Dávila, Plá y Beniel y Teniente Arevalo tendrán acceso siendo restringido los garajes situados en Pedro Lagasca con calle Cuchillerías. La circulación de salida de los garajes y residentes se realizará por la calle Plá y Beniel y la plaza Pedro Dávila. Pero tranquilos porque estará señalizado correctamente para esta nueva configuración. Junta y Diputación clausuran el programa de empleo de trabajadores forestales. Este programa de empleo de trabajadores forestales que ha permitido la contratación durante seis meses de 40 personas. El objetivo propuesto por la Junta y Diputación ha sido el de desarrollar obras y servicios de interés general y social ligados a programas específicos de trabajo para la prevención de incendios. Se ha logrado de este modo trabajar en el interfaz urbano forestal de 180 municipios. La plataforma no a la mina en la Sierra de Ávila se ha reunido esta mañana con los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Podemos en las Cortes. Un encuentro en el que han expuesto su propuesta del no rotundo al proyecto argumentando además que el procedimiento de expediente ha tenido irregularidades y por lo tanto debería ser investigado. Ambos grupos se han mostrado receptivos a esta propuesta y desde la plataforma también les han expresado su deseo de que el informe sobre impacto ambiental no salga adelante y una garantía para que procedimientos de este tipo no vuelvan a realizarse de una manera que no sea estrictamente legal. En el último día de vista oral, en el juicio por la muerte del nadero Sergio Martín, diversos peritos y forenses han tomado la palabra. Según sus testimonios, acusado y víctima estuvieron juntos en la finca en la que se encontró después el cuerpo. Además, la causa de la muerte fue la asfixia. Los especialistas de la Guardia Civil señalan que no hay dudas sobre la presencia del acusado y la víctima en el lugar de los hechos en las horas establecidas del 17 de marzo del 2015. Puede afirmarse que a las 19.38 horas el teléfono de Sergio se haya en lugar incompatible con el domicilio de Kiko. Sin ningún que dudar. Puede afirmarse que a esa hora, 19.38, se hayan los dos terminales, el del acusado y el de Sergio, en las inmediaciones del lugar del hallazgo del cadáver por el cebadero. Sin ningún que dudar, sí. Además, añaden que el acusado utilizó tres terminales de móvil diferentes. Uno de esos terminales en los que introdujo su tarjeta era el de Sergio Martín Peña. Sí. Por su parte, los facultativos del Servicio de Criminalística han descrito los golpes que tenía Sergio, que se centraban en la cabeza, tórax, espalda y zona lumbar. El acusado podría estar por detrás de la víctima o en un lateral. Sí, pero en todo caso, quiero decir que tendría descubierta la parte trasera de la víctima. Sí, es más probable, sí. Lo que los forenses han afirmado es que la víctima murió por asfixia tras haber recibido numerosos golpes con uno o dos objetos, señalando que el cuerpo no mostraba signos de haberse defendido. Mañana será el turno para el objeto del veredicto. Un consejo y enseguida les contamos los actos programados de cara a conmemorar la declaración de Ávila como ciudad patrimonio de la humanidad. Ven ahora al Espacio Joven de Mercamueble. Encuentra la colección más completa de tapicerías, salones, dormitorios y colchones a los mejores precios. Y para los más pequeños de la casa, los juveniles del diseño más actual. Además, paga cómodamente en 24 meses sin intereses, solo en Mercamueble. En Ávila, carretera de Ávila a Plasencia, a 15 kilómetros de Ávila. Crecen las pernoctaciones de turismo rural en Ávila. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, nuestra provincia incrementó sus datos en el mes de octubre con respecto al año anterior en un 0,8%, superando las 22.000 pernoctaciones. Un ascenso que, a pesar de ser positivo, es el más bajo de toda la comunidad y, evidentemente, muy por debajo de la media, que supera el 10%. En cuanto al número de turistas, por Ávila pasaron en el mismo mes más de 10.000 visitantes, un aumento del 8%, estando esta vez por encima de provincias como Soria, Valladolid o León. El próximo 6 de diciembre, Ávila cumple 31 años como ciudad patrimonio de la humanidad. Para su celebración, el Ayuntamiento ha preparado una serie de actividades, entre las que destaca la publicación de una guía didáctica para niños de primaria. Cualquier niño de 6 a 12 años que pase por la muralla el próximo 6 de diciembre recibirá esta guía de ciudades patrimonio de la humanidad de forma gratuita. Con el objeto de difundir entre los más pequeños en el ámbito escolar y también en el familiar los valores universales excepcionales de nuestra ciudad. Ese mismo día, los turistas que visiten el Palacio de Superunda tendrán también un regalo muy especial. Si la guía didáctica la tendrán los visitantes que acudan a la muralla de Ávila, los que acudan al Palacio de Superunda tendrán una lámina de Guido Caproti como obsequio por visitar el museo. Unos lanzamientos que coinciden con el cumpleaños de Ávila como ciudad patrimonio de la humanidad. 31 años que se celebrarán durante toda la semana con actividades como las visitas a los monumentos patrimonio el sábado 9 de diciembre a partir de las 12 a un precio de 5 euros. Es decir que se puede también comprar anticipadamente a través del portal avilaturismo o avilareservas.com. A esto se añade el estreno el próximo 10 de diciembre del documental Ciudades Patrimonio de la Humanidad que se emitirá en la 2 de Televisión Española. Hace dos semanas se inauguraba en la Sala de Exposiciones del Auditorio de San Francisco la exposición de pintura de los Padres Dominicos de Ávila. Una muestra que hoy ha visitado el Cónsul General de Filipinas en Madrid, Enmanuel Fernández. Y es que esta exposición hace hincapié además de predicar el Evangelio a través del arte con pinturas que representan a miembros de la Orden en la historia de los Dominicos en la que se incluye su relación con Filipinas. Filipinas es un país especialmente querido para nosotros, un país hermano con unos vínculos históricos y culturales de primer orden con el nuestro. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los Padres Dominicos por el 800 aniversario de su fundación. Donde hemos estado más de 470 años en Filipinas, donde fundamos, saliendo de Ávila, la primera universidad en Asia, que hoy es Santo Tomás también el nombre. Por más de 5 siglos, pues ya como sabemos que los Padres Dominicos han contribuido bastante en la vida de los abulenses. Este sábado será un día grande para la provincia. La diputación, en colaboración con la Fundación Caja de Ávila, homenajeará a Félix Sánchez Talao, uno de los más grandes dulzaineros. 14 agrupaciones de toda España se darán cita el sábado en Ávila. Félix Sánchez Dulzainero, compositor y director del grupo Los Talaos, fallecía el pasado mes de junio, pero su legado está muy vivo. Por ello, este sábado, compañeros de agrupaciones de todo el país, así como la cuarta generación de Los Talaos, le rendirán un homenaje. Sin duda, una de las figuras de la dulzaina que ha dejado huella en nuestra tierra. Una gran representación de todos aquellos en los cuales Félix tuvo gran influencia, tuvo gran impacto y consiguió que sean hoy en día, como bien digo, grandes grupos de música, de dulzaina, de tradición y que representan muy bien lo que es la cultura popular abulense. Por lo tanto, creemos que el sábado va a ser un día muy importante para la provincia de Ávila. Para la Fundación, en cuanto me lo propuso el presidente, el diputado de Cultura, Eduardo Duque, pues nosotros no dudamos en ningún momento, que para nosotros es además una gran satisfacción lo de colaborar con la Diputación. Precursor de la Escuela de Dulzaina en nuestra provincia, ahora 14 grupos le harán un guiño. Será a las 7 de la tarde del sábado en el Teatro de la Fundación Caja de Ávila. Es un tributo a la gente de Ávila, el homenaje se le va a hacer a Félix, porque si ha tenido muchas distinciones en su vida y muchos galardones, hijo adoptivo y demás, lo que más le distingue a él era la sensibilidad y el aprecio que le tenían en todos los pueblos donde iba. Las invitaciones para el homenaje de este salmantino, pero de corazón abulense, se pueden retirar en el Palacio Loserrano y en la Diputación. El ciclo de literarios 2016 llega a su penúltima parada y lo hace de mano de la escritora Cristina Sánchez Andrade. Andrade, una mujer que traía hasta Ávila la esencia y las tradiciones orales de su tierra, Galicia. Afirma Cristina Sánchez Andrade que en la actualidad, por lo general, no tenemos tiempo para pararnos a escuchar las historias que nuestros mayores cuentan. No valoramos esa tradición oral de nuestros pueblos, pero ella sí lo ha hecho y lo plasma en su novela Las inviernas. Lo bonito de todo esto es que salen historias que a lo mejor no son historias con una estructura muy concreta, pero que lo importante es que ahondan en la psicología del hombre gallego, el hombre del típico gallego con su retranca, con su sentido del humor, con esa manera de ser tan peculiar. La pureza de Galicia en Ávila, con muy buena respuesta de público, una característica que ha estado presente en todas las citas de literarios 2016. Se hace para que la gente lo disfrute, los abuelenses vengan, participen y estén aquí con nosotros y con los escritores que se merecen todo por venir hasta Ávila. Y están siendo muy arropados y está funcionando todo fenomenal y estamos recibiendo muchas muestras de cariño y agradecimiento por los autores que hemos traído, así que balance más que positivo. Y aún queda la despedida. Será el 12 de diciembre con Javier Sierra a las 20 horas, en el Palacio Los Serrano o en el Auditorio de Pedro Lagasca, dependiendo de las invitaciones retiradas por los asistentes. Y ya está a la venta, un año más, el calendario para 2017 de Down Ávila, que ha contado con la colaboración de la Universidad Católica. En esta ocasión, la temática se ha centrado en situaciones de la vida cotidiana. Una llamada de atención a la sociedad para hacer ver que las personas con discapacidad deben estar integradas con normalidad en la sociedad. Como novedad, se ha elaborado en dos formatos, de manera que se pueda utilizar también en cualquier mesa de oficina. El calendario, del que se han hecho 4.000 unidades, ya se puede adquirir a un precio de 5 euros en el establecimiento habitual del boulevard. Nos sentimos como en familia con todos ellos y para la Universidad es un motivo de gran alegría. Refleja exactamente un día cualquiera, demostrar que las personas con discapacidad llevan una vida exactamente igual a la de todos los demás, son ciudadanos más, igual de valiosos, con los mismos derechos y con los mismos deberes también. Con la cumbre de este calendario, colaboréis en facilitar que se reconozcan nuestros derechos para incluirnos en la sociedad. Muchas gracias de nuevo y a comprar el calendario. Por otro lado, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León desea mantener un encuentro con entidades del sector de la discapacidad. El primero que ha visitado ha sido Pronisa, donde trabajan 134 empleados y dan servicio a 114 usuarios. Según José Francisco Hernández, hoy era un día para ratificar el compromiso de la Junta con esta entidad modélica, así como para hacerles un reconocimiento y darles las gracias. Tanto la residencia, como el centro ocupacional, como el centro de día, son absolutamente modélicos. La Junta de Castilla y León es verdad que tiene un buen número de plazas concertadas. Es cierto que hemos hecho unas inversiones muy cuantiosas para prestar un mejor servicio a la sociedad, pero es cierto también que tanto la Junta de Directiva como la magnífica plantilla de trabajadores de Pronisa han sido capaces de prestar un servicio de altísima calidad. Lo que hacemos no nos tiene que agradecer nada porque cumplimos con nuestra misión. Y nuestra misión es la de dar esa calidad de vida a las personas a las cuales atendemos, así como a sus familias. Y otro apunte, mañana Supermercados Lupa abre una de sus tiendas en Ávila, en concreto en el Paseo de la Estación. Pero antes de ello, hoy ha tenido lugar su inauguración con presencia de representantes de distintas instituciones. A partir de mañana, abrirá al público de lunes a sábado de 9 y media de la mañana a 9 y media de la noche, así como los domingos fijados por la Junta. A disposición de los clientes, más de 1.200 metros cuadrados con productos de todo tipo. Una infraestructura en la que se ha invertido más de un millón de euros y que genera 20 puestos de empleo, todos ellos personal abulense. Felicitar a la empresa, felicitar a su director en este caso, por haber elegido Ávila, aunque no es la primera vez que ellos están aquí, porque ya hace unos meses que en el polígono industrial habría un otro establecimiento. Y sobre todo agradecerle que con esta tienda haya 20 personas que pertenecen a ciudadanos de Ávila, de la ciudad de Ávila, que van a trabajar aquí. Nosotros efectivamente venimos con muchísima ilusión, como hacemos con cualquier apertura que tenemos. Tenemos vocación de crecer y queremos abrir más supermercados, tanto en Ávila como en el resto de Castilla y León, porque tenemos interés en generar riqueza y empleo. Espero que a la población de Ávila, a los abulenses, les gusten nuestros establecimientos y así nos animen y nos den más ímpetu para seguir abriendo. En nuestro espacio deportivo ponemos la mirada en el fútbol y en el ciclismo. Últimos coletazos del fin de semana deportivo. Repasamos cómo ha sido la última jornada de los equipos abulenses y cómo se presenta la próxima. En División de Honor, el Club Deportivo Colegios Diocesanos perdía ante el Rayo Vallecano por 0 goles a 1 y se queda con tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. En la próxima jornada viajan al Cerro del Espino para medirse al Atlético de Madrid, segundo clasificado. En Regional de Aficionados, victoria para el Bosco de Arevalo ante el San Esteban por 0 goles a 1. Tres puntos vitales para los morañegos antes de recibir al Castilla-Palencia en un duelo directo en la zona baja de la tabla. Y también duelo interesante pero por arriba. La granja, cuarto clasificado, recibe al Colegios Diocesanos, tercero. Ambos están separados por dos puntos y los dos vienen de empatar a cero en la última jornada. Los colegiales lo hacían en el Adolfo Suárez ante otro conjunto segoviano, el Espinar. La doble jornada de derbis en la juvenil regional concluye con la victoria de la zona norte por 2 a 1 ante el Real Ávila, mientras que el segundo finalizaba con empate a dos entre la Casa Social y el Club Deportivo Colegios Diocesanos. Este fin de semana se queda en casa el Real Ávila que se mide a la charca y el Colegios Diocesanos al Cantalejo. Juegan fuera la zona norte que juega contra el Santelmo y la Casa Social con el Juventud del Círculo. En fútbol femenino victoria en la primera división regional para la Casa Social por 4 a 1 al Amigos del Duero de Zamora. Las abulenses se colocan terceras antes de medirse al trabajo del camino. Y en segunda división regional femenina, la Casa Social cae por 1 a 6 ante el Sporting Garrido de Salamanca. En la próxima jornada se enfrentan al Juventud Rondilla, en busca de una victoria que les saque de la última plaza del grupo. Ávila acogerá el Campeonato de España de Ciclismo en edad escolar. Del 7 al 9 de julio nuestra ciudad será sede de este acontecimiento con la prueba en Ruta Infantil, Cadete, Adaptado y en BTT-Cadete. En próximas fechas se irán conociendo más detalles de esta cita que atraerá a una importante afluencia de personas, tanto deportistas como familiares, a Ávila durante los tres días que dura esa competición. Veamos la previsión del tiempo de cara a mañana. Llama ahora a Garbantel y consigue un ahorro de hasta el 30% en tu consumo de gas. Garbantel, creciendo contigo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana jueves un día de intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles a partir de la tarde. Las temperaturas mínimas siguen en descenso, llegando a los 0 grados en la Sierra de Gredos, mientras que las máximas se mantienen en 13 grados en el Valle del Tietar. Alta posibilidad de lluvias en la zona de localidades como Cebreros, El Barraco o Las Navas del Marqués, una probabilidad que baja en la capital, donde el mercurio permanecerá estable entre 5 y 7 grados. La dinámica de intervalos nubosos se repite por la parte norte, aunque las máximas podrían llegar a 12 grados en Arevalo. De cara a los próximos días se mantiene la previsión de chubascos dispersos y de estabilidad en las temperaturas. Con la previsión del tiempo ponemos punto y final a este espacio de noticias. Mañana volveremos con más actualidad a partir de las 2 del mediodía. Pásenlo bien.